Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha venido el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. No, 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 no. No, 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 no. Transformación total. Tendremos que experimentar una transformación total. 1888, en las fronteras del Canaan. Me alegro ver que habéis venido todos otra vez. Me ha costado mucho reunir tanta gente. Creo que tengo que esforzarme más. Vamos a hablar sobre 1888. Yo no voy a hablar como los demás sobre este tema, porque no quiero ser polémico sobre doctrinas específicas, y sobre qué es bueno y qué no es bueno hacer, y si voy a ser salvo, si comprendo bien esta doctrina o la otra, porque creo que nadie será salvo por comprender correcto alguna doctrina. Esto no os va a salvar. Aún existen diferencias de opinión respecto a la composición exacta de una doctrina. No creo que esto es tan crucial, pero el mensaje amplio de 1888, esto sí que es importante, este es muy importante. ¿Qué ha pasado en 1888? ¿Y por qué he titulado esta presentación en las fronteras del canal? Quiero recordaros nuestro texto porque trata de lo que hablamos, de transformación. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Hemos sido tan programados pensar en un cierto modo que realmente se necesita un milagro para cambiar este modo de pensar, para que probemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Discernimiento, de esto se trata. Fui dirigida mi atención al pasado, al antiguo Israel. Solo dos de los adultos del vasto ejército que salió de Egipto entraron en la tierra de Canaán. Los cuerpos muertos de los demás quedaron desparramados por el desierto debido a sus transgresiones. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría. Esto es serio. Se adoran muchos ídolos, aun entre los profesos guardadores del sábado. Dios encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos. Mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad en medio de ellos. ¿Os habéis dado cuenta que no parece que tenemos muchos talentos en la iglesia adventista? Si hablamos de mega curaciones y cosas similares. ¿Cuáles son las lecciones de la experiencia de los hijos de Israel? La iglesia moderna repite la historia del antiguo Israel. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo ilustra la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Me gusta cuando Juan Bautista dice, no penséis dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Algunos entre nosotros piensan en la salvación por denominación, pero esto no existe. Ni salvación por la genealogía. Hay que tener una relación personal. Las trampas de Satanás están preparadas para nosotros tan ciertamente como lo fueron para los hijos de Israel justo antes de su entrada en la tierra de Canaán. Nosotros repetimos la historia de esta gente. Una y otra vez repite, ¿sabéis? Si no fuera por el espíritu de la profecía, yo tendría problemas en presentar estas series. Su historia debería ser una solemne advertencia para nosotros. No debemos esperar que cuando el Señor da luz a su pueblo, Satanás se quedará tranquilo y sin hacer ningún esfuerzo para impedir que esta luz sea recibida. Vamos a tener cuidado, no rechazar la luz que el Señor envía, solo porque viene de un modo que a nosotros no nos gusta. Si alguien no ve y no acepta la luz, que no se ponga en el camino de los demás. Amonestaciones interesantes. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte. Ella cita la Biblia, vosotros conocéis estos versículos. Maravilloso. Maravilloso. Este canto no fue histórico, sino profético. Mientras contaba los maravillosos tratos de Dios con su pueblo en el pasado, también anunciaba los grandes acontecimientos del futuro, la victoria final de los fieles cuando Cristo venga por segunda vez en poder y gloria. Estas cosas son registradas para nosotros. Tienen que ver con nosotros y nosotros tenemos que ponerlos en práctica. Para mí Kadesh Barnea se convirtió en una parte muy interesante de la tipología. ¿Qué cosa más increíble pasó ahí? Y no una, sino dos veces. Nos gusta repetir los errores. Deuteronomio 1 con 2 Son 11 días de viaje desde Joreb por el camino de Monteseir hasta Kadesh Barnea. Deuteronomio 1 con 5 Desde este lado de Jordán, en tierra de Moab, comenzó Moisés a declarar esta ley diciendo, El Señor nuestro Dios nos habló en Joreb diciendo, Bastante tiempo habéis estado en este monte. Marchaos de este monte. Habéis habitado bastante en este monte. Por cierto, ¿qué se dio en el monte? La ley. Volveos e id al monte de Amorreo y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte, en los valles, en el sur, en la costa del mar, etc., etc., hasta el gran río Eufrates. Mirad, yo he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y poseed la tierra. Que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su cimiento después de ellos. Entrad y poseedla. Y ya os habéis quedado bastante aquí. A medida que avanzaban, el camino se hizo más difícil. Iban por barancos pedregosos y terrenos estériles. ¿Tenéis la imagen? Alrededor de ellos estaba el gran desierto. ¿Sabéis? Yo también estuve muy feliz cuando me he bautizado. Ahora empezaba la vida, ¿no? Y a partir de ahora, todo debería ser maravilloso. No, no, no. Ahora es cuando empieza la pesadilla. Todo, barranco pedregoso, terreno estéril, alrededor de ellos estaba el gran desierto, una tierra desierta y despoblada, por tierra ciega de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón y habitó en ella hombre alguno. Jeremías 2.6 Horroroso. Los desfiladeros rocosos lejos y cerca estaban llenos de hombres, mujeres, niños, caros y largas filas de manadas. El progreso de la marcha era muy lento y trabajoso. Después de haber estado parada por tanto tiempo, la gente no estaba preparada a soportar los peligros y las incomodidades del camino. Estos somos nosotros. Somos nosotros. Después de tres días de viaje, solo tres días, y se resaltaron las chispas. Y estas se originaron entre la multitud mixta. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Muchos de los cuales no estaban totalmente unidos con Israel y estaban siempre mirando para alguna causa de censura. Los quejosos no estaban contentos con la dirección de marcha. Sí, pero hay un pilar ahí delante. Ya, ya, sí, pero el pilar ese creo que anda perdido por ahí. Y continuamente encontraban faltas en la forma en que Moisés les llevaba. Aquí es donde empieza la música tipológica. A pesar de que sabían muy bien que él, al igual que ellos, estaba siguiendo la nube de guía. La insatisfacción es contagiosa y se extendió rápidamente en el campamento. He aprendido a tratar algunas cosas en mi vida. Muchas veces la gente viene para quejarse de alguna u otra cosa o de alguna persona. Cuando se quejan de alguna persona en particular, y si la persona está por ahí, le llamo y digo, oye, ¿puedes repetir lo que acabas de decir? Y así se acaba el problema y nunca vuelve a ocurrir. La reforma sanitaria. Otra vez empezaron a pedir carne para comer. Aunque se les daba abundantemente mana, no eran satisfechos. Ante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla. Pero su apetito acusado por las firmaciones y el trabajo rudo la encontraba sabrosa. Te acostumbras con ella. Muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo. Sí. Pertenecibo a un grupo llamado Smilpap Guilde, compuesto de profesores sofisticados que preparan todo tipo de comida distinta. Menús especiales y vamos de casa en casa los fines de semana, comiendo todas estas cosas lujosas, lujosas, inmundas y lamiéndonos los dedos. Estos fueron los primeros en quejarse. Cuando estaba por darles mana, un poco antes de que llegara Israel a Sinai, Dios le concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se le suministró por solo un día. Hablaremos sobre eso más tarde. Luego empezaron a quejarse Miriam y Aarón. Esto es fascinante. ¿A quién representan ellos? A los sacerdotes, ¿no? Ellos empezaron a quejarse, pero en nuestros días esto no pasa, ¿no? Contra Moisés y criticar su matrimonio, y Miriam hizo lepra. ¿No nos quejamos nosotros aún más contra nuestro Moisés antitípico? ¿No hay sacerdotes y levitas quejándose de cosas? Cuando Zephara se reunió con su marido en el desierto, vio que las cargas que llevaba estaban agotando sus fuerzas, y comunicó sus temores a Yetro, quien sugirió que se tomasen medidas para aliviar. ¿Cómo se atrevió a consultar con otros? Eso no puede ser. Así empezó la antipatía de Miriam hacia Zephara. Herida por el supuesto desdén infligido a ella y a Aarón, y considerado a la esposa de Moisés como causante de la situación, concluyó que la influencia de ella le había impedido a Moisés que los consultara como lo había hecho antes. Si Aarón se hubiese mantenido firme de parte de lo recto, habría impedido el mal. Pero en vez de mostrar a Miriam lo pecaminoso de su conducta, simpatizó con ella. Prestó oído a sus quejas, y así llegó a participar de sus celos. Bueno, conocemos la historia. María fue castigada, el orgullo de ambos humillado hasta el polvo, y Miriam quedó leprosa. Y Miriam quedó leprosa. Sin embargo, ella fue escuida del campo durante siete días, y luego se curró debido a las oraciones de Moisés. Ahora notad esto. Tan solo cuando quedó desterrada del campamento, volvió el símbolo del favor de Dios a posarse sobre el tabernáculo. Ahora, ella no era cualquiera, no era profeta. Aunque era una persona de nivel muy elevado en la iglesia, aún ella tuvo que ser desterrada antes que vuelva el favor de Dios. Es una idea interesante para nuestro tiempo. Y todo el campamento tuvo que esperar por eso. Así que, un campamento entero puede ser retrasado por cuántas personas? Por una. Por una. Deuteronomio dice, Y habiendo salido de Orré, cuando vimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte de Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cadiz Barnea. Entonces os dije, Habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube y poseela. Como el Señor, Dios de tu Padre, te ha dicho, no temas ni desmais. Ve y poseela. ¿Ha dicho el Señor, ve y lucha? ¿O ve y haz la guerra? No. Solo dijo, ve y poseela. Y os acercasteis a mí todos vosotros, y dijisteis, Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan a la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. no tuvieron tal instrucciones, pero ellos pensaron que es buena idea y enviaron doce espías. Y empezaron a decir, los espías empezaron a decir cuando volvieron, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Y ellos lo llevaban entre los dos. Nunca he pensado que este es cierto hasta que un día en África he visto un racimo de uvas así de grande. Un ramo solo. Así que creo que es verdad. Hace unos dos mil años, es bastante posible. El pueblo se entusiasmó, ansiaba obedecer la voz del Señor y marchar de inmediato. Pero, uy, qué palabra más horrible. Después de describir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías menos dos de ellos explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría a Israel si emprendía la conquista de Canaán. Enumeraron las naciones poderosas, las ciudades eran muy grandes y amuralladas, el pueblo que vivía allí era muy fuerte, sería imposible vencerlo. Habían visto los gigantes de Anak. Y luego la esperanza y el ánimo se cambiaron en cobarde desesperación. Allí estaban todos los gigantes. Dios dijo, marchaos, pero ellos miraron a todos los obstáculos y dieron un informe mal. Pero el pueblo que habita en aquella tierra... ¿Cuántos espías dieron buen informe? Dos. Pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades fortificadas y muy grandes y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en la tierra del sur y el Eteo y el Ebozeo y el Amorreo habitan en las montañas. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos de una vez y poseámosla, porque somos capaces de hacerlo. Esto me gustó bastante. Así que dijeron, tienes razón, Caleb. Lo sentimos haber sido tontos. No, no, no. Pero... Otra palabra horrible. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y trajeron un informe mal a los hijos de Israel sobre la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde hemos pasado para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como saltamontes y así les parecíamos a ellos. 1888. Todos los gigantes habían empezado en 1844. Marxismo, comunismo, existencialismo, lo tuvimos todos ahí puestos. Todos los gigantes que nos acosaron, evolucionismo, todos los ismos de este mundo, espiritismo, todos empezaron entonces. Seguro que no podemos vencerlos. Estos gigantes nos van a conquistar. Por lo tanto, tememos a los gigantes. He participado una vez en un comité de Cader Barnea de la iglesia. He sido invitado. Hay unos cuantos por allí. He sido invitado en una ciudad de Sudáfrica para hacer unas presentaciones a la gente que había. En realidad, había un grupo de 200 personas que guardaban el sábado, pero no hacían parte de la iglesia adventista. Me invitaron para tener estas presentaciones. es increíble porque no eran adventistas. Y cuando he empezado a presentar con suavidad, ellos me pararon y me dijeron, no, 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 no queremos estas cosas cariñosas. Queremos saber quién es el anticristo, la marca de la bestia, por qué guardarse el sábado. Queremos saber todo eso. y he presentado estas lecciones y ha sido estupendo. Luego he venido a mi iglesia en el sábado y me he sentado en mi propia iglesia donde el joven pastor subió al púlpito y empezó a predicar y dijo, todo lo que tenemos que hacer es predicar el amor de Jesús. No tengo ningún problema con eso. Me gusta el amor de Jesús porque los poderes de este mundo son mucho más inteligentes que nosotros y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de competir con ellos. Y no tenemos otras evidencias que el amor de Jesús y esto tenemos que predicar. Tomemos, por ejemplo, la evolución. Todas las mentes brillantes del mundo, todos los gigantes de Amalek creen en la evolución. No podemos competir con ellos. No sé cómo, no sé cómo en Sudáfrica. Él no me conocía, pero todos los demás sabían que yo estoy sentado ahí. Y dijo, no tenemos ninguna posibilidad contra ellos. Lo único que podemos hacer es predicar el amor de Jesús. No tenemos contraargumentos, sus muros son fortificados, son tan fuertes, no tenemos ninguna esperanza, no podemos vencerlos. Y yo negaba con mi cabeza, he mirado a mi esposa sin decir nada, solo estaba negando con la cabeza y me vio. Y me dijo, hey tú, tú, que estás meneando la cabeza, ni sabes lo que piensas ni que dices, no tenemos nada contra estos evolucionistas. No puedes comprender y basta. Y continuó su sermón. fue una interesante reunión tipo Kadir Barnea. De todo modo, desearía decirle, perdóname, ¿quién es este gigante llamado evolución, este firisteo y circunciso? todo lo que necesitas es una piedra para raerle sobre la faz de la tierra y cortarle la cabeza con su propia espada. ¿Tienes miedo para ir en contra de los gigantes? Así pasó en 1888 y la evolución apenas estaba a su inicio. ¿Pero qué tal ahora? ¿Ha crecido? ¿Ha fortificado la ciudad? ¿Ha fortificado sus muros? ¿Ha entrado en las cámaras legislativas del mundo? ¿En la legislación? ¿Sí o no? ¿Es parte de la enseñanza universitaria? ¿Tienen que ser tus hijos víctimas de la mentira que Dios es un mentiroso que no creó en seis días? ¿Quién es este incircunciso firisteo? ¿Correcto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un par de caleb hoy. Necesitamos un par de caleb porque esta actitud la podemos aplicar a todos los ismos hoy. Ecumenismo. Este es el único modo de llegar a la gente. Tenemos que enseñarles el amor que hay en nosotros y cómo guardar el sábado. ¡Hola! Te van a matar por la espalda. Ellos no se van a rendir. Son los gigantes de Amalek y el único modo de conquistarlos es decir quién es este incircunciso firisteo que se pone en el camino del ejército de Dios viviente. No hay margen para el compromiso en ninguna de estas historias. ¿Qué pasa? Somos como saltamontes delante de ellos. No tenemos ninguna posibilidad. ¿Qué es esto? Esto es absoluta falta de fe. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y toda la congregación les dijo mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto mejor hubiésemos muerto en este desierto incluso cogieron piedras para apedrearlos y decían el uno al otro hagámonos un capitán y volvámonos a Egipto nosotros no haríamos eso ¿no? No nosotros no estuve en una de nuestras grandes grandes universidades y había dos departamentos uno trataba con geología y temas como este y el otro era un departamento oficial he entrado en uno me abrazaron hola que tal tenemos la misma fe y nosotros creemos que Dios ha creado y todos los maravillosos cosas y pensaba que estoy en el cielo y luego muy cerca como es esa puerta he entrado en el otro departamento he entrado ahí y uno de los líderes me habló y me dijo eres una vergüenza ¿qué crees tú que haces? Hablando contra todas estas cosas como evolución y poniéndonos en ridículos frente de los gigantes de estas naciones que nos rodean la forma de hacerlo es alcanzarlos haciendo amistad con ellos y predicando lo que ellos predican así se hace es increíble el mismo lugar la misma institución dos departamentos de salud uno es de salud pública y el otro es de medicina normal he entrado en el de medicina pública hola ¿qué tal? vamos a ahorrar juntos que maravilloso traer este mensaje de salud a la gente de dejar de comer carne y productos lacteos y uno y otro sería extraordinario entras por la otra puerta y ellos te dicen tú que provocas solo problemas en Israel por tu culpa van a morir millones tú haces ridículos para nuestros científicos en el mismo sitio muy grande institución de enseñanza muy interesante así que tenemos la misma actitud hoy como ellos tenían entonces pero la buena noticia es que siempre existe un Caleb y un Joshua ¿cuál era la proporción? 10 a 2 ¿por qué sería hoy mejor que entonces? así que no seáis muy desanimados entonces Moisés y Aarón caeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone hablaron a toda congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena y Jehová se agradare de nosotros él nos meterá en esta tierra y nos la entregará ¿sabéis lo que me gusta a Caleb? tenía 86 años y dijo dame esa espada que me voy a darle una paliza a estos chicos grandes y así hizo un viejo cuidado con estos viejos viejos adventistas con las grandes espadas con las grandes espadas solo no seáis rebeldes contra el Señor estuve en una reunión en Kadesh Barnea una vez os voy a contar unas historias ¿por qué no? porque esta es la realidad no digo estas historias para hacer ridículo de alguien solo intento presentar las paralelas porque estamos en el mismo barco y había una persona que hacía compromisos no quería decir ni la cronología corta no quería decir ni billones de años así que dijo millones de años millones así que le dije una persona erudita no hablo de personas debajo sino de los de arriba le dije ¿por qué haces esto? porque el mundo científico nunca aceptará tus millones de años ellos hablan de billones de años ellos piensan que eres patético con tus millones y si no quieres ir por el camino que Dios te enseña ¿por qué te estás comprometiendo con estos? tú prácticamente estás sentado entre dos sillas no eres aceptado por lo que dice Dios y no eres aceptado por lo que dice el mundo científico estás en el medio haz una elección en la derecha o en la izquierda ¿por qué estás en el medio? no fui muy encantado conmigo si el Señor se agradara de nosotros Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará solo no seáis rebeldes contra el Señor entonces toda la congregación habló de apedrearlos con piedras ¿os van a apedrear? ¿os van a apedrear? ¿os van a eliminar? van a decir ese hombre que está hablando en el canal de esperanza dice que ha sido creado en seis días no podemos permitir ser ridiculizados de esta forma y los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda congregación desacreditando aquel país aquellos hombres que habían hablando mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor así que hermanos líderes que estáis por ahí por favor ¿por qué moriréis? oh casa de Israel volveos volveos de vuestros malos caminos para vivir no vais a ser mejor vistos en los ojos del mundo haciendo compromisos temiendo sus fortificaciones aunque sus muros son como los muros de Jericho solo hace falta un sonido de trompeta y se van a caer ¿cierto? ¿por qué los americanos en general no creen en la evolución a pesar de la más grande propaganda que alguna vez se hizo en la historia de la humanidad ellos no creen ¿son estúpidos? ¿o es otra cosa? Salmo 106 ellos despreciaron la tierra deseada no creyeron su palabra murmuraron en sus tiendas no obedecieron la voz del señor lo mismo pasa hoy ¿sí o no? pasa exactamente lo mismo así que el señor dice muy bien os voy a dar lo que queréis o mejor hubiéramos muerto ahí en el desierto así que murieron en el desierto y lo mismo pasa a la iglesia adventista del séptimo día 40 días espiaron la tierra 40 años tenían que vagar en el desierto hasta que la generación moría y vuestros hijos andarán vagando en el desierto 40 años y llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto según el número de los días que explorasteis la tierra es decir 40 días por cada día un año así llevaréis la pena de vuestras iniquidades 40 años y conoceréis el incumplimiento de mi promesa mi rotura de la promesa Dios rompió su promesa fascinante revocar la promesa alterando los propósitos alejamiento fue el propuesto de Dios conducirlos directamente en la tierra prometida y eliminar sus enemigos mediante avispas no tenían que luchar ellos creedme una pequeña avispa puede cazar un gigante ¿me crees? así es un día estaba arreglando el grifo de una tubería y cuando lo he abierto dentro había un nido de avispas en mi vida no he corrido tan rápido yo enviaré avispas delante de ti que echarán fuera al Edeo al Cananeo al Eteo de delante de ti pero ellos no le creyeron Dios no usa las cosas grandes para esparcir a la gente sino las cosas pequeñas entonces entonces respondisteis y me dijisteis hemos pecado contra el Señor iremos a luchar dijo Dios ir a luchar no conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado y os armasteis cada uno de sus armas de guerra y os apercibisteis para subir al monte y el Señor me dijo diles no subáis ni peleéis porque no estoy entre vosotros para que no seáis vencidos así que eran tan cegados dice patriarcas y profetas el Señor nunca les comandó subir para luchar no fue su propuesto que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos es interesante cómo funciona eso he sido provocado miles de veces o más participar en debates en radio en televisión en temas de salud de evolución o alguna de estas muchas veces he rechazado categórico los debates ¿por qué? porque en un debate gana el que grita más no gana necesariamente la verdad he dicho no yo me voy a exponer mi caso tú te expones tu opinión y la gente toma sus decisiones y ya está me engañaron me engañaron me invitaron en una emisora grande de radio había todo tipo de personas influentes ahí pero yo no sabía que la oposición está ahí intentaron no menospreciarme machacarme ha sido increíble ha sido increíble ha sido increíble ¿sabéis lo que es increíble? si estás atrapado en una situación como esta y no es tu culpa Dios cava una fosa y ellos se caen en su misma fosa ha sido increíble ¿y qué hacen ellos cuando se quedan sin argumentos? atacan el hombre correcto cuando se quedan sin argumentos atacan el hombre me lo hicieron aquí mismo en esta ciudad en vuestra universidad tenéis dos muy grandes universidades aquí ¿no? una se llama como un río y la otra se llama como otro río pues la que se llama como un río estaba presentado una lección de evolución y el rector se enervó muchísimo los alumnos eran de mi parte así que él empezó a jugar la carta del racismo yo soy de África de Sud así que me dijo eres un racista yo le dije acabas de quedarte sin argumentos y has capitulado te has quedado sin balas y empiezas a hacer acusaciones personales que ni siquiera puedes sostener y en el otro caso ha sido muy interesante en la radio cada uno sostenía su opinión el tema era oh sobre los productos lacteos yo estaba dando respuestas y la gente que estaba llamando por teléfono decía este hombre tiene la razón y los demás dicen tonterías este hombre tiene la razón y se enervaron yo me había trasladado a una universidad con estatuto desfavorable si sabéis como es esto yo venía de una universidad muy alta a una muy desfavorecida así que ellos siguieron este camino y ha sido increíble increíble ellos sacaron el as de la manga y dijeron si la única razón porque dices estas cosas es que vienes de una universidad de segunda mano nosotros venimos de una universidad muy superior y por eso lo que dices no tiene sentido he dicho esto me encanta porque hoy en día todo lo que se está publicando se está evaluando por los colegas científicos ¿no? así que no existen universidades de segunda mano y de primera mano pero permitidme haceros una pregunta ¿vosotros tuvisteis como profesor y le di su nombre y el otro nombre y el otro nombre? uno o cinco nombres todos trabajan en vuestra universidad considerados de alto nivel científico todos ellos profesores y todos fueron mis alumnos de hecho los he preparado para el doctorado así que el profesor de segunda mano preparó los profesores de primera mano y como tal vuestros argumentos sí que están muy fuertes así que hicieron el ridículo en aquella transmisión es increíble como Dios abre las puertas pero nunca penséis que podéis ir ahí y decir hoy les voy a machacar les voy a enseñar yo quién soy no no es este el camino dejad al Señor luchar dejad al Señor preparar las cosas dejad la verdad que prepara la cosa no nosotros y a quién juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que no creyeron no entraron algunos tuvieron fe y habían podido entrar pero todos volvieron al desierto solo dos tuvieron fe ¿cuántos tuvieron que volver? todos 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 incluso Moisés Caleb Joshua todos tuvieron que volver al desierto Joshua Caleb y Moisés podrían haber dicho vamos a empezar un movimiento de reforma estos tíos son patéticos vamos a separarnos de ellos hicieron eso no eligieron sufrir con el pueblo de Dios eran muy amables este pueblo de Dios no quisieron matarlos les estaban diciendo de todo menos guapos murmuraban contra ellos ¿creéis que en nuestros días no pasa eso? claro que pasa el apóstol Pablo afirma claramente que lo experimentado por los israelitas en sus viajes fue registrado para beneficio de los que viven en esta época aquellos a quienes ha alcanzado el fin del mundo no consideramos que nuestros peligros son menores que los de los hebreos sino mayores ellos eran el tipo nosotros el antitipo tenían un grupo de personas con problemas en cualquier sitio del mundo voy en cualquier sitio hay una carta que me precede de algún alto oficial líder no permitida a este hombre hablar sobre un mundo fascinante el israel moderno sigue con entusiasmo sus pisadas y el desagrado del señor seguramente descansa sobre ellos nosotros repetimos la historia de esa gente estamos ya en las fronteras del mundo eterno escribió ella en 1879 el movimiento adventista podría haber entrado en 1888 pero hubo una tendencia de permanecer acampado a Sinaí no quisieron entrar la ley era el centro de nuestra teología la ley la ley estamos salvos por guardar la ley el mensaje el mensaje del santuario la única forma de entrar en Canaán no fue aplicada exactamente lo mismo como los judíos la ley tiene su posición importante pero no tiene poder salvo que la justicia de Cristo esté al lado de la ley para dar su esplendor a todo el estándar real de la justicia de manera que la ley santa el mandamiento santo justo y bueno el problema no es con la ley sino nosotros creemos que podemos ganar el favor de Dios creemos que somos ricos ahora lo que queremos presentar es cómo se puede avanzar en la vida divina hemos oído muchas excusas no puedo vivir de acuerdo con esto o aquello ¿qué quiere decir con esto o aquello? quiere decir que se trata de un sacrificio imperfecto que se hizo para la raza caída en el calvario que no es suficiente la gracia y el poder que se nos concede para que trabajemos fuera de nuestros propios defectos y tendencias naturales que no fue completo el salvador que nos fue dado tantos sermones que dicen exactamente esto nosotros no podemos guardar la ley o te refieres a echar oprobios sobre Dios tú dices ha sido el pecado de Adán los niños dicen esto yo no quise venir a este mundo es tu culpa tú dices no soy culpable de esto y no soy responsable de su culpabilidad y caída aquí tengo todas estas tendencias naturales están en mí y yo no tengo la culpa si las manifiesto ¿quién tiene la culpa? ¿Dios? muy buena pregunta ¿por qué fue expulsado Adán de Edén? por desobediencia entonces ¿cuál es la condición para volver a Edén? seguro no la desobediencia de otro modo Dios no sería coherente ¿no? es lógico que no puedo comprender cómo la nueva teología viene con estas ideas pero creedme pero creedme que las propagan así que fueron dos señores pues no voy a entrar en teologías en doctrinas en cuál es la doctrina correcta para ser salvo solo estoy interesado en principios muchos de nuestros evangelistas y oradores actúan así y dividen yo no quiero hacer esto no voy a decir es preciso hacer esto o hay que creer aquello pero no es difícil comprender los amplios principios de la justificación dos hombres ¿será algún antitipo aquí? eran dos y me vas a decir que no eran perfectos Caleb y Joshua eran por favor que tampoco eran perfectos tenían sus errores también nadie es perfecto no hay justo ni siquiera uno pero su mensaje era correcto su mensaje era correcto en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime salvador el sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios pero no por nuestro poder sino por el suyo muchos han perdido de vista a Jesús necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona a sus méritos a su amor inalterable por la familia humana todo el poder es colocado en sus manos él puede dispensar ricos dones a los hombres impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano estaban acampados en Sinaí exactamente como Israel acampados ahí felices que habrán descubierto la ley felices con su propia justicia este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu hoy decimos que hemos aceptado este mensaje pero no lo hemos aceptado porque no lo hemos aplicado al corazón este ahí es donde está la clave el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo los mandamientos de Dios han sido proclamados pero la justicia de Jesús no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día como de igual importancia de que la ley y el evangelio vayan de la mano no puedo hallar palabras para presentar este tema en toda su plenitud he presentado un sermón aquí sobre la fe de Jesús no es suficiente tener fe en Jesús necesito la fe de Jesús la fe que está preparada a ir directamente a la cruz se habla de ella pero no ha sido entendida no es un error aquí cuando dice la fe de Jesús se me ha hecho la pregunta ¿qué opinas sobre esta luz que estos hombres John C. Wagoner están presentando? ¿por qué os he presentado los últimos 45 años los incomparables encantos de Cristo? esto es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes conforme a la luz que Dios me ha dado muchos de nosotros vamos a ser separados y dispersados tendréis que estar en varios lugares solos no tendréis ninguna conexión con otras mentes destacadas para reunir fuerzas de ellas tendréis que permanecer con vuestro propio Dios de vuestra parte y saber que Él está a vuestro lado queremos saber que Él está a nuestro lado hoy que Él es justo con nosotros cuando nos reunimos en esta casa debemos recordar que el maestro de las reuniones está aquí cuando empecé a trabajar como evangelista trabajaba con este pequeño hombre que conocí Duplessis y luego la conferencia lo envió en el medio de la nada y Él dijo no, no quiero ir es que estoy trabajando con este hombre hemos empezado un gran trabajo es extraordinario yo he escrito una carta a la conferencia la iglesia también escribió una carta pero se marchó en el medio de la nada en el desierto con tres adventistas de más de 90 años y todos los tres querían matarle a Él y a cualquiera se había acercado a Él he pensado qué desperdicio pero estuve obligado estuve obligado a trabajar solo y Él también estuvo obligado a trabajar solo el pastor Gil también está obligado a trabajar solo nos esparcieron por todos los lugares y no podíamos apoyarnos los unos a los otros no podríamos estamos en aprietos tenemos problemas cuando llegamos en tribulación no puedes encontrar apoyo excepto en Dios en nadie más es una lección estamos aquí sufrimos estas cosas sería muy bonito ir de dos en dos alguna vez podemos hacerlo es bonito un sentimiento de alivio pero es un lujo que me temo que no nos podemos permitir debéis recordar que el maestro de las asambleas está aquí Dios no abandona el barco para que un piloto ignorante dirija a cualquier lugar Él está al timón y nosotros trabajamos bajo órdenes la gente me pregunta ¿por qué no hablas esto con los líderes? yo he hablado ellos no hablan por buenas razones queremos la verdad tal como es en Jesús no queremos marcharnos de la reunión y si hay una palabra hablada con la cual no podemos estar de acuerdo esparcirla entre nuestros hermanos y hermanas no poneros de rodillas y rezáis para poder saber cuál es la verdad los maestros de la escuela sabática necesitan saber que hay mentes que ellos moldean y no es cosa de luz estar ante los alumnos afirmando que tenéis la luz cuando hay quizá error peligroso mezclado con ella tenemos que estar seguros que no que no hablamos tonterías tenemos que estar muy seguros para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas el séptimo día dicen la ley la ley pero no predican a Cristo ni creer en Él esto es lo que dicen hasta hoy en día ¿no? la eficacia de la sangre de Cristo tenía que ser presentada al pueblo con poder renovado para que su fe pudiera estar firme en los méritos de esa sangre tenemos solo una perfecta fotografía de Dios y este es Jesucristo una de las más bonitas declaraciones del espíritu de profecía me gusta a menos que haga un negocio de vida el contemplar al sublime Salvador y por fe aceptar méritos que es su privilegio reclamar el pecador no puede ser más salvo que Pedro pudo caminar sobre el agua ahora es el determinado propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús y conducir al hombre admirar al hombre y confiar en el hombre y ser educado a esperar ayuda del hombre así que tenemos todos estos tutores y entrenadores e instructores para decirnos que tenemos que creer hola tengo la Biblia y el espíritu de la profecía así que no necesito algún instructor entrenado quien sabe donde en este mundo que venga y que me diga que tengo que creer ¿no es así? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos el Enoite estuvo para los que predicaron el mensaje de la justificación por la fe como Moisés estuvo para Josué y Caleb tenemos un paralelismo este es tipo y antitipo he viajado de un lugar a otro asistiendo a reuniones donde el mensaje de la justicia de Cristo fue predicado he considerado un privilegio estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio con el mensaje para este tiempo y he visto el poder de Dios asistiendo el mensaje donde quiera fue predicado el mensaje del tercer ángel en verdad es de verdad el mensaje del tercer ángel la justificación por la fe si tú aceptas que el carácter de Dios y la ley son la misma cosa y aceptas que sólo por los méritos de Cristo eres salvo este es el mensaje del tercer ángel no es tan complicado para comprender el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo bastante tiempo habéis estado en este monte marchaos no sacrificas la ley predicas el evangelio eterno que está muy firme no es lisiado tienes la ley la justicia de Cristo si separas una de otra no tienes nada pero en Kadesh Barnea ellos no pudieron entrar porque quisieron entrar mediante su propio poder y los gigantes eran irresistibles este es el problema tenemos el mismo problema hasta hoy en día para poder resistir al tiempo de angustia debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia el cual Él imputa al pecador arrepentido y luego marchar adelante porque así dice Él dos tercios de los presentes en Minneapolis se opusieron al mensaje es increíble increíble si los que pretenden tener experiencia en las cosas de Dios hubieran cumplido con el deber que se les encomendó toda la tierra ya habría sido amonestada todo el mundo si el propuesto de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo Cristo habría venido ya a la tierra estaríamos ahí en casa algunos de nuestros hermanos no están recibiendo el mensaje de Dios sobre este tema ellos parecen estar ansiosos de que ninguno de nuestros ministros se apartara de su anterior forma de enseñar las buenas doctrinas antiguas es increíble como Satanás consigue involucrar a todos en la teología extrema o estás en una extrema o te vas en la otra extrema no hay nunca un equilibrio o en una parte o en otra siempre digo como un barco angosto uno quiere irse en aquella parte y pone un tablón para irse el barco se inclina y para equilibrar el barco una persona tiene que poner un tablón en otra parte y otro lo pone en otra parte otra vez y hasta el final todos están fuera del barco hola no es posible que entremos todos en el barco ¿hay algún problema con esto? al igual que los 10 incrédulos espías centraron su crítica en Moisés Caleb y Josué los delegados de Minneapolis hicieron exactamente lo mismo en el antitipo criticaron el espíritu de profecía criticaron a Jones y Wagner los que fueron enviados con el mensaje de Dios son solo hombres pero cuál es el carácter del mensaje que llevan os atrevéis rechazarlo o tratar con ingereza las advertencias solo porque Dios no ha consultado vuestras preferencias Dios llama hombres que hablarán y gritarán en voz alta Dios levanta mensajeros para hacer su trabajo para este tiempo tienen demasiado celo son exagerados hablan con demasiada seguridad déjalo más despacio con el mensaje no dicen hoy lo mismo me gusta este paralelismo y el mensaje que trae curación y vida y consuela muchas almas cansadas y oprimidas es en cierta medida excluido Cristo ha registrado todos los duros soberbios burlones discursos hablados contra sus siervos como contra sí mismo muy alentador en las iglesias se producirá una manifestación maravillosa del poder de Dios pero me gusta esta palabra no afectará a quienes no se hayan humillado ante el Señor y le hayan abierto las puertas de su corazón mediante la confesión y el arrepentimiento esto es lo que necesitamos en la iglesia estudiar el espíritu de profecía estudiar estas cosas y veréis que esto no es algún cuento de niños ¿por qué no hemos de conocer el espíritu de Dios dirán si hemos estado en la obra durante tantos años porque no ha respondido a las advertencias y a las súplicas de los mensajes divinos sino que han dicho persistentemente yo soy rico y me he enriquecido este es nuestro problema dice que algunos murmuraron en sus tiendas y no obedecieron la voz del Señor creo que nunca seré amada para estar bajo la dirección del Espíritu Santo como estuve en Minneapolis este es un mensaje crucial ella menciona a los bereanos a las atalayas sobre las murallas y luego tristemente dice es muy posible que el pastor John Sovagonal pueden ser derrocados por las tentaciones del enemigo pero si lo fueran esto no probaría que no habían tenido ningún mensaje de Dios veis que es importante nosotros decimos que han apostasiado y como tal puede que se han desanimado y luego han apostasiado puede que hay otros culpables también esto no les excusa la apostasía porque ellos han apostasiado pero si esto sucediera cuantos tomarían esta posición y entrarían en una ilusión fatal ya que no están bajo el control del Espíritu de Dios caminan en las chispas de su propio fuego y no pueden distinguir entre el fuego que se encendió y la luz que Dios ha dado el pecado por parte del mensajero de Dios haría a Satanás alegrarse y los que hayan rechazado el mensaje y el mensajero triunfarían pero no serían en absoluto limpios los hombres que eran culpables de rechazar el mensaje de verdad enviado de Dios no tenemos ninguna excusa ninguna excusa como pueblo no estamos progresando en espiritualidad a medida que nos acercamos al fin no nos damos cuenta de la magnitud e importancia de la obra que tenemos por delante no estamos haciendo ni la vigésima parte de lo que Dios requiere que hagamos repetimos la historia hemos predicado la ley hasta que nos hemos secado como las colinas de Gilboa que simpática es que no tiene ni rocío ni lluvia debemos predicar a Cristo en la ley que dice Cristo en la ley y habrá en la predicación nutrición y sabia que será como alimento para el hambriento rebaño de Dios ella cita lo que dijeron los reformadores Wesley no puedo vivir sin la ley ningún momento porque la ley me envía a Cristo y no puedo vivir sin Cristo ningún momento porque Cristo me envía la ley no es hermoso wow es tan rico nosotros predicamos hoy estamos bajo la gracia no estamos bajo la ley que error donde no existe ley no hay transgresión y si no hay transgresión no necesitamos la gracia así que si estoy bajo la gracia por necesidad tengo que estar bajo la ley es correcto la gracia sin ley es una idiosincrasia un oxymoron una contradicción no puede existir y aún así es la teología principal del mundo alrededor no es difícil derrocar esta teología porque tenemos que pendular entre dos extremos predicar la ley pero predicada a Cristo en la ley es fácil no debemos confiar en nuestros méritos en absoluto sino en los méritos de Jesús de Nazaret esto es lo que necesitamos los hermanos han estado de acuerdo con la luz que Dios ha dado pero los que estaban conectados con nuestras instituciones especialmente los de la oficina de la conferencia han introducido elementos de duda han sido los líderes o el soldado de a pie que ha creado problemas los líderes ellos introdujeron los elementos de incredulidad hubo asentimiento pero no se hizo ningún cambio especial ellos dijeron claro que cremos pero no hicieron nada la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto podemos ver eso cuando vemos algunos de los programas que proponen cuando vemos que pasa en algunas conferencias estuve en muchas situaciones os voy a contar alguna a medida que avancemos Satanás va a tener a estos Cristo no puede aceptar los nombres de los que están satisfechos en su suficiencia propia no puede instar a favor de un pueblo que no siente necesidad de ayuda que pretende conocer y poseer todo por esto nos lleva en estrechez por esto pasamos por tribulaciones y por esto las cosas se van a poner difíciles por lo tanto sólo si vais a tener raíces en él vais a poder soportar 1888 el mundo era preparado para la segunda venida en todos los detalles 1888 quincuajésimo congreso primera ascensión debate la moción de Blair para la ley dominical para asegurar que la gente disfrute del primer día de la semana habitualmente llamado día del señor como día de descanso y promover su observancia como día de adoración estuvimos en Cadej Barnea estábamos entrando en Canaán fue presentada por el senador Blair ya conocéis su nombre el 21 de mayo de 1888 proponía un amendamento a la constitución de los Estados Unidos respecto a las instituciones religiosas y escuelas públicas gratuitas fascinante así que estábamos preparados los adventistas serán arrestados en el sur y encadenados porque se negaban guardar un falso sábado la alianza del día del señor en que año ha sido fundada en 1888 ha sido fundada en 1888 y su página web podéis verificar otra fecha fascinante no hay nada equivocado en la teología adventista hay algo muy equivocado con los teólogos que no la creen no hay nada equivocado en la teología adventista la alianza del día del señor de los estados unidos existe para animar a los cristianos a reclamar el sábado el día del señor como día de espiritualidad y renovación personal habilitándolos a impactar sus comunidades con el evangelio en tiempos en tiempos de desafío económico como el mundo enfrenta en 2009 la alianza busca descubrir las verdades bíblicas respecto a cómo los diez mandamientos combinados con las enseñanzas bíblicas pueden proveer guía para los cristianos cosas fascinantes en la siguiente charla vamos a hablar sobre esto enseguida estamos mezclando la economía con la cristiandad correcto con así llamada la cristiandad economía la marca de la bestia es una ley económica o religiosa las dos las dos lo vamos a ver cosas fascinantes ¿desde cuándo? ¿qué fecha es? coincidencia seguro ¿no? yo no creo en coincidencias yo creo en providencia en 1888 las sociedades ocultistas enseñan que ha empezado la nueva dispensación ¿por qué 1888? es el último salto aceptamos como hecho que después del drama de los cielos la nueva dispensación que empezó en 1888 habrá llegado a su fin como la antigua y un salvador un gran líder uno como no ha habido antes va a nacer o posiblemente ya ha nacido ya estamos los maestros venideros bueno que esperen para su maestro 1888 el mundo estaba preparado Dwight Moody y Pearson dirigían grandes evangelizaciones ellos predicaban y el mundo cristiano era preparado para aceptar o rechazar el mensaje se ha organizado el movimiento de los estudiantes voluntarios hubo un gran crecimiento del ocultismo el debate dominical estaba rugiendo todo estaba preparado para cumplir la profecía exactamente como está declarada en el libro de Apocalipsis pero solo hubo un Josué y un Caleb y un Moisés y nadie más fascinante luego los reavivamientos se apagaron los adeptos de Moody se fueron a dormir me gusta Dwight Moody no estoy muy seguro sobre sus afiliaciones y sus actividades en el marco del ecumenismo pero él dijo algunas grandes verdades uno de mis favoritos es cuando uno de los hermanos oraba sin parar y él dijo congregación vamos a cantar el himno número tal hasta que el hermano acaba su oración luego leemos Ellen White la oración pública debe ser corta y al tema oh bonitos tiempos las creencias se encuentran al Parlamento Mundial de las Religiones justo después de 1888 nace esta organización este Parlamento y tenemos un crecimiento de los gigantes si pensamos que los gigantes fueron grandes entonces cuán grandes lo son hoy día podemos hacer frente al gran movimiento ecuménico podemos entonces ¿por qué participamos en él? ¿por qué pagamos la tasa de membresía? fascinante 1893 el Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago ha convenido reunir juntas las creencias del mundo por primera vez todo esto había empezado en 1844 y hasta ahora se habían organizado estaban fortificando sus murallas sabían que viene Israel y se preparaban 1893 el primer Parlamento de las Religiones de las Religiones Schaaf impulsaba hacia una unión federal o confederal el Concilio Federal de las Iglesias el Concilio Nacional de las Iglesias todo esto se formaba 100 años 100 años 100 años 100 años más tarde las cosas ciertamente cambiarán el Parlamento Mundial de las Religiones actúa plenamente aquí en Melbourne con más de 6.000 participantes su santidad Alay Lama y todos los demás movilizar la opinión pública sobre los valores de las tradiciones religiosas ¿dónde está la Biblia? ¿a quién importa la Biblia? ¿no? vamos a concentrarnos sobre nuestras tradiciones algo así como salvación por el baile 2009 el Parlamento es un contingente con más de 100 seminaristas de los Estados Unidos la Fundación Henry Luce todos estos masones no quiero entrar en conspiraciones pero hay que saber que estos son masones ¿vale? conspiración o no todo esto es masonería para prepararse para el Parlamento todos los seminaristas tendrían que hacer cursos locales sobre la diversidad religiosa y la emergencia de la cooperación interreligiosa había católicos rabinos trinitarianos la unión teológica Harvard Yale Vanderbilt sin duda la mitad de ellos controlados por los jesuitas con el rechazo de la doctrina de la justificación por fe el adventismo experimenta la más grande apostasía de su corta historia el israel moderno rechaza el testimonio del espíritu de profecía exactamente como el israel literal hizo en Kadesh Barnea por eso hombres como el rector de esa universidad pueden decir que no podemos ser dirigidos por una mujer con solo tres años de escuela es como tomar la brújula y tirarlo en el mar e ir a la deriva e ir hacia Roma no fue la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto lo que él quiso era conducirlo directamente a la tierra de Canaán y establecerlo ahí como pueblo santo y feliz pero no pudieron entrar a causa de incredulidad hemos hecho lo mismo sí pero por qué no pudieron entrar a causa de incredulidad por no dejar sus malos hábitos por su apostasía perecieron en el desierto y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida asimismo no fue la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio pero la incredulidad los separó de Dios como se negaron a hacer la obra que él les había señalado no vas a predicar el mensaje de los tres ángeles no vas a decir que el papado es el anticristo ¿creéis que he oído esto en mi vida? de los reyes y reinas en esta iglesia también en su misericordia para el mundo Jesús retrasa su venida para que los pecadores tengan una oportunidad de oír la advertencia y de encontrar en el refugio antes que se desate la ira de Dios el retraso antitípico el tiempo de demora ha sido predicho en la parábola de las vírgenes lo sabemos cuando Ellen White exhortó que Battle Creek debería trasladarse y transformarse en pequeñas instituciones los líderes fueron tan perplejos que la embarcaron para Australia el peor error que habían cometido porque una poderosa comunidad nació ahí que al final también aprendió el camino de Kadesh Barney como puede el hombre finito llevar la carga de la responsabilidad para este tiempo su pueblo ha estado muy por detrás las agencias humanas bajo la planificación de vida puede recuperar algo de lo que se perdió debido a que la gente que tuvo una gran luz no tenía la correspondiente piedad santificación y celo en la elaboración de los planes específicos de Dios tenemos problemas debido a la insubordinación podemos permanecer en este mundo muchos años más escribió ella al igual que los hijos de Israel pasó exactamente esto ahora algo interesante hubo demora pero no hubo disolución lo mismo va a pasar ahora el señor de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado se cumplirá pero hay una demora porque el señor de los ejércitos ha determinado y quien invalidará y su mano extendida quien la hará tornar mientras todo el mundo esté sumido en tinieblas habrá luz en toda morada de los santos así el propuesto de Dios para Israel se cumplirá literalmente el hombre no puede impedir que se cumpla la voluntad de Dios aún en medio de las sombras del mal los propuestos de Dios han estado avanzando constantemente hacia su realización va a pasar la única pregunta es cuándo primera de Juan 1 de 6 al 11 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad mas si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros no olvidéis esto tenemos una lección sobre esto si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos hay mucha gente en nuestra iglesia que dice estar en este camino de la perfección sin pecado si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos si decimos que no hemos pecado lo hacemos a él mentiroso cosas importantes para los adventistas el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano está en luz pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas podemos tener problemas aquí estas cosas necesitan otra presentación estas cosas están escritas para nosotros se aplican a la iglesia adventista del séptimo día algunos dicen yo no odio a mi hermano no soy tan malo pero que poco comprenden su propio corazón tenemos problemas el señor va a obrar tal que los hostiles serán separados de los leales y fieles así como ellos murieron en el desierto va a pasar con los adventistas del séptimo día en Kadesh Barnea ellos rechazaron el liderazgo divino mediante el espíritu de profecía igual y el señor me dijo diles no subáis ni lucháis pues no estoy entre vosotros para que no seáis vencidos delante de vuestros enemigos pero ellos subieron osadamente se atrevieron y los amorreos que habitaban en aquel monte salieron y les dieron una tremenda paliza si pensamos que lo podemos hacer nosotros solos la recibiremos igual no podemos entrar por nuestros propios medios olvidad esto hoy entramos junto al pueblo de Dios o no vamos a entrar nunca jamás y estuvisteis en Kadesh por muchos días de acuerdo a los días que habéis estado allí y por un profeta sacó el señor a Israel Efraín ha provocado a Dios con amarguras por tanto su sangre se derramará sobre él y su señor le pagará su oprobio no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto hacemos lo mismo este es aquel Moisés el cual dijo a los hijos de Israel el señor vuestro Dios os levantará profeta como yo de entre vuestros hermanos el paralelismo entre Jesús y Moisés es una historia increíble este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba el mismo Jesús que dirige esta iglesia dirigió aquella iglesia también al cual nuestros padres no quisieron obedecer y en sus corazones se volvieron a Egipto nosotros hacemos lo mismo los testimonios de su espíritu os llaman la atención a las escrituras señalan vuestros defectos de carácter y reprenden vuestros pecados por lo tanto no le hacéis caso y para justificar vuestro comportamiento caracterizado por el amor al placer empezáis a dudar si los testimonios son de Dios así que tenemos todas las naciones siguiendo a cualquiera que rechaza el espíritu de profecía y sufren las consecuencias hasta hoy día es increíble la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto es un hecho es el espíritu de profecía no es condenar es una realidad sin embargo pocos son alarmados o asombrados por su falta de poder espiritual la duda y aún la incredulidad en los testimonios del espíritu de Dios leudan en nuestras iglesias por donde quieran este es el problema no escucharon a Moisés tampoco escuchan al espíritu de profecía este es lo que quiere Satanás nos va a decir una historia tuve que hacer una evangelización en la ciudad más importante de Ale bueno ya se me escapó Alemania a quien importa ha sido Alemania ¿dónde? en Alemania estuve invitado a hacer una campaña y he viajado allá he viajado allá y me esperaron ahí en el aeropuerto de Berlín y tuve que viajar tres horas con un hombre totalmente desconocido y vamos hacia esa pequeña iglesia con unas cuantas personas que casualmente está situada al lado del más grande colegio nuestro ¿no es interesante? si lo es yo no tenía ni la menor idea de nada soy totalmente inocente podéis preguntar a mi esposa ni siquiera un día antes no sabía dónde voy y qué voy a hacer no tenía absolutamente ninguna idea la gente me llama y me pregunta ¿qué vas a predicar el tal sábado dentro de tres años y qué himnos quieres? ¿hola? no lo sé así que le digo que me da igual que ponga lo que desean yo cambio todo lo habéis notado ¿no? así hago estuve tres horas con este hombre en el coche es una historia interesante tres horas ¿qué haces cuando estás tres horas con un desconocido en el coche? preguntas cosas como ¿de dónde eres? ¿cómo te has hecho adventista? cosas así ese hombre ese hombre había sido oficial de alto rango en el régimen comunista su trabajo era estar seguro que todo el que intentaba pasar al oeste sea muerto en el acto ese era su trabajo tenía tanto poder que podía ir regularmente al oeste para reclutar gente para los comunistas no muchos podían salir pero él sí era alto rango militar totalmente ateísta y eran ocupados con un montón de cosas ocultistas que la gente llaman teorías conspirativas me ha contado con qué se ocupaba todas estas cosas hablando con espíritus y todo tipo de cosas y en algún día de su vida en algún lugar se cruzó con un adventista pero sin tener la menor idea de lo que significa ese hombre le habló muy amable y le dijo que es mal lo que hacen y le dio buenas razones pero cayeron en algún lugar y las olvidó y luego el muro de Berlín cayó y su vida se derrumbó se colapsó por supuesto los militares del oeste tomaron el poder y el ejército del oeste asimiló todo así que era a un militar pero pagado por Alemania del oeste cuando recibió la primera nómina ahí ponía deducción para tasa de iglesia porque en este país hacen lo mismo te roban por todas partes ¿cómo se atreven a tastarme para la iglesia cuando yo no creo en esas tonterías? así que dijo a los oficiales yo no quiero pagar esta tasa de iglesia ellos dijeron ok tienes que dimitir de la iglesia pues dimito de la iglesia y los oficiales rieron y dijeron tienes que decir cuál iglesia y él dijo no lo sé cuál es la mayor iglesia de este país la iglesia luterana en el este de Alemania así que escribió dimito de la iglesia luterana el fin de semana fue a visitar a sus padres y les contó esa tontería y le dijeron en realidad tú eres católico ahora siendo el alemán siendo alemán y perfecto volvió a las autoridades y dijo he dimitido de una iglesia erronea podemos corregir y dimitir de la iglesia correcta y escribió otra carta de dimisión de la iglesia católica y se divirtieron grandemente con el tiempo se volvió muy desilusionado sus ideales se fueron todos sus planes se disiparon y recordó la conversación con el adventista buscó adventistas no sabía que es una iglesia él pensaba que es un club así que llegó allí entró y preguntó si puede ser parte de esa institución le dijeron que no está fácil que tiene que estudiar así que empezó a tomar estudios bíblicos y que es lo siguiente tienes que bautizarte ok vamos a hacerlo así que fue bautizado no tenía ni idea de lo que significa esto pasa allí así que ahora esta era miembro de la iglesia y él preguntó ahora que hacemos nos encontramos el sábado que viene así que fue allí los siguientes sábados después de un tiempo dijo perdonadme pero que hacemos aquí solo nos sentamos aquí sin hacer nada vosotros no hacéis nada no esto es vienes aquí te sientas y no es patético no se puede tiene que haber algo mejor para hacer que eso y acababan de recibir de vueltas todas las cosas que el gobierno del este había confiscado de todas las iglesias les devolvieron los edificios los almacenes eran llenos con cosas devueltas le dijeron que si quiere hacer algo que venga voluntario para sortear la basura que le habían devuelto y guardar o tirar las cosas así que empezó a trabajar y se topó con un montón de cajas y fue al pastor y preguntó ¿qué tengo que hacer con estos libros? el hombre miró y dijo no lo necesitamos los puede quemar póngalos en el fuego y él dijo ¿pero son escritas de adventistas? sí por adventistas ¿y por qué los quemamos? son anticuados del siglo pasado ya no le necesitamos más no se aplican ya a nuestro tiempo quémalas ¿qué libros eran? claro eran los libros de Illinois pero le dio pena quemarlos así que se los llevó a su casa y empezó a leer cosas como la gran controversia y de repente esta es una triste historia porque pasa en la iglesia adventista ¿no? de repente se dio cuenta bueno pero este es el adventismo estoy de acuerdo con esto porque tiene sentido es lógico pero obviamente yo soy el último que queda así que pensó que él era el último adventista y tenía que empezar a evangelizar el mundo pero hubo muchos obstáculos y empezó a ir de un lugar al otro en el este de un pueblo a otro fundando iglesias y finalmente fundó una allí y otra allá de los que creían aún estas cosas así anticuadas como eran y finalmente decidieron formar una iglesia propia con los que creían todavía y esa era aquella pequeña iglesia y invitaron a este fanático de África venir y hacer una campaña evangelista es inútil decir que los poderosos del colegio de al lado enviaron una nota del nivel más alto como que no se permitía a ningún estudiante asistir los encuentros nunca hubo mejor publicidad así que el lugar se quedó pequeño ha sido un encuentro fascinante en verdad uno de los más interesantes esa gente no dejó nada sin hacer una sala bonita hasta la Upah Ben de la ciudad con sus pantalones cortos de piel tradicionales el alcalde estuvo ahí todo era preparado un encuentro increíble lleno de estudiantes que no deberían asistir pero estuvieron allí y cuando quise empezar un tipo con miradas salvaje vino hacia mí y me gritó y puso su dedo en mi cara y dijo vas a predicar el mensaje de los tres ángeles le he mirado y he dicho bueno sí subió en la plataforma y gritó salid este hombre engaña va a predicar el mensaje de los tres ángeles es un mensaje maldito salid empezó a orar señor quita a ese hombre de aquí te ruego e iba gritando y chillando y salió fuera y un papá cayó y la gente estaba silenciosa y dije el segundo intento vamos a empezar y subí en la escena y atrás una mujer hizo una crisis y cayó desmayada vinieron los médicos la atendieron y luego la sacaron no fue fácil empezar esa campaña algo importante ocurría allí he presentado la campaña después de la cual se me prohibió predicar en aquel país así fue pero es interesante que cuando me fui a otra localidad los estudiantes alquilaron autobuses autobuses para venir y hablarme en secreto sobre todas las cosas que aprendían que no son de la biblia o del espíritu de profecía y lloraban literalmente preguntándome qué hacer debido a que tenían que aprender esas malas cosas estoy seguro que algo bueno saldrá de esa drama ¿no? no puedes hacer nada contra la verdad solo puedes hacer algo para la verdad la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su líder y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto hemos hablado hemos hablado de los cursos obligatorios que obviamente no son de la biblia o del espíritu de profecía sino de Babilonia y Egipto esto pasa esto pasa en nuestras iglesias y hay gente que llora y sufre debido a todas estas cosas y eran asustados muy asustados algunos de ellos somos tan asustados en tomar posición para la verdad el Señor designó que el mensaje de advertencia e instrucción presentado por su espíritu tendrá que ir en todo lugar pero la influencia que creció de rechazo de la luz y verdad en Minneapolis tiende a ser sin efecto la luz que Dios ha dado a su pueblo mediante los testimonios la gente descarta los testimonios y terminas así de mal él pensaba que es el último que queda no es bonita esta historia que reservas de poder tiene el Señor de Israel para llegar a los que dieron a espalda a sus advertencias y admonestaciones y dijeron que todo lo presentado es solo el producto de Zora White que vais a decir como excusa de Dios en el juicio sobre rechazar las evidencias que los dio de su obra por sus frutos los conoceréis cualesquiera fueran los procedimientos que Dios manifestó por y conmigo en el pasado no os voy a repetir aquellas cosas vosotros sois responsables por las evidencias actuales así que la embarcaron para Australia yo y mi esposa fuimos en ese subcontinente y hemos visitado bueno las antiguas residencias están muy cerca de uno de los colegios más grandes de nuestra iglesia también hemos entrado y mirábamos y yo tomaba fotos después de todo yo hago presentaciones hago fotos para las presentaciones sobre el espíritu de profecía y vino un hombre y nos miraba nos siguió por allí yo pensaba que solo está cuidando que no robemos algo mi esposa miraba unas cosas interesantes había unos vestidos de Ellen White que por cierto no eran tan de viejecita eran un poco mejor de lo que uno podía pensar ¿comprendéis? y ella miraba todas estas cosas y el hombre vino y preguntó ¿qué hacéis? miramos ¿por qué? porque nos interesa ¿de dónde sois? le hemos dicho de dónde somos era el conservador del museo y él preguntó ¿estás interesado por todas estas cosas? sí es fascinante ¿y crees? yo dije claro que sí y se sentó y empezó a llorar un hombre viejo llorando como un niño tenéis a mi esposa como testigo lloraba como un niño le hemos preguntado ¿qué pasa? es tan bonito que alguien aún cree es tan marginada ellos son tan avergonzados por su nombre que lo evitan que lo evitan por todos los medios posibles este es el triste estado de mi iglesia vayas donde vayas en Estados Unidos o en Europa o allí en el Pacífico donde quiera que vayas acabo de venir de Etiopía es como volver atrás en la edad media exactamente el mismo espíritu de incredulidad ¿cuándo va a despertar mi iglesia? ¿cuándo vamos a comprender que donde no hay visión el pueblo perece? mas el que guarda la ley es feliz se me ha instruido a decir a nuestras iglesias estudiad los testimonios ellos fueron escritos para amonestarnos y animarnos a nosotros sobre los cuales ha venido el fin del mundo si el pueblo de Dios no estudia estos mensajes que se les envían de vez en cuando son culpables de rechazar la luz y quiero reiterar que no digo mis historias para atacar a mi iglesia solo quiero resaltar la situación e implorar a la gente mirar el paralelismo y comprender que estamos repitiendo la historia de Israel tan exactamente como si fuéramos ellos y si y si no volvemos a estar en armonía con su palabra y creer cada palabra tanto en que aunque un profeta dirá algo tan estúpido y ridículo como si queréis que caigan los muros de Jerico tomad una trompeta das siete vueltas y sonad y caerá quiero decir que cualquier persona normal dirá tú estás perdido ¿correcto? pero ellos lo hicieron ¿y qué pasó? cayeron y lo mismo podemos experimentar nosotros porque vamos a entrar por fe y no por obras Dios nos bendiga mientras contemplamos estas cosas Amén Amén Amén